Y vuelvo otra vez El Imencín de Armando Caixa Al estilo de A Metro Big A Metro Big Desde Norteamérica pa'l mundo Y ahora Vengo a cantar Para el entrante que se fue Y pa' la que viene también, ah Sí o no Sina Sina, carajo Mi locura fue quererte, cuando tú estabas conmigo Mi locura fue amarte, cuando estabas a mi lado Canta mi cuya ninispa, campiñuca guan carcangi Trasirida puyarida, niucaladitu carcangi Cuantas, con miles de locura, mi hijita Y así, y así me dejas solito ¿Qué pasó? Si tú me vas a dejarme ¿Para qué me acostumbraste? Con tus besos y caricia ¿Qué mala fuiste conmigo? Si tú me vas a dejarme ¿Para qué me acostumbraste? Con tus besos y caricia ¿Qué mala fuiste conmigo? Ya que na' mi huacanami Suma esta pura escamanta Aquellos bellos momentos Cuantas locuras juntitos Ya que na' mi huacanami Suma esta pura escamanta Aquellos bellos momentos Cuantas locuras juntitos Que no me va a doler Cuantas locuras entre tú y yo, mi amor Pero Uyaki, huarbi Canta, rugasa, mata, caprisa Canta, huarbi, caspichu Canta, carrugasa Y vayan mis saludos Para todos mis amigos Enamorados Decepcionados en el amor Y ahora Escucha Escucha esto Aléjate si tú quieres Olvídame si tú puedes Porque amor es como el tuyo Donde quiera, cuando quiera Aléjate si tú quieres Olvídame si tú puedes Porque amor es como el tuyo Donde quiera, cuando quiera Alejarte con más Olvidarme Eso lo dudo, mi hijita Tú sabes por qué Y por toda la baile que pasó No quiero que por mí sufra Cuando todo ya se acabe No quiero que por mí llore Recordando mi cariño No quiero que por mí sufra Cuando todo ya se acabe No quiero que por mí llore Recordando mi cariño Yo quiero que por mí un chico Oye Maidón, yo sé que me vas a volver a buscar Yo sé que andas pendiente de mí, mirando mis videos de TikTok Hasta de otros números me andas llamando ¡Ja, ja, ja! Bueno, así nomás me voy, pero pronto volveré ¡Sí o sí!